Bueno, como estamos con el técnico de la Atlético Unión de Wimar, Juan, ¿valora este partido de hoy? Bueno, la verdad que no entramos bien en el partido, es verdad que tuvimos alguna salida rápida con Héctor, que hicimos daño, pero no estábamos muy cómodos. Ellos nos provocaron situaciones por fuera, sobre todo con Seven, que nos estábamos un poco desorganizando. Y bueno, pasamos los minutos, creo que competimos muy bien la primera parte y bueno, la segunda pues intentamos ajustarlo. Se nos pone el partido de cara con la expulsión, el equipo creo que compitió muy bien los 90 minutos, supo jugar con uno más y bueno, al final tuvimos la fortuna del gol. Juan, ese gol, el bruto 91, ¿qué sientes? Pues sinceramente mucha alegría, mucha alegría porque, y sobre todo muy orgulloso, muy orgulloso por el grupo, porque creo que se merecía esto. Al final, es difícil lo que estamos haciendo, de semana a semana, competir como lo hacemos, los números que llevamos. Se ha hablado mucho del tema de Luzanada durante el año y sé que los chicos lo tenían guardado porque el partido de ida no fuimos nosotros, no llegamos de la mejor manera. Y aún así tuvimos situaciones para no haber perdido ese partido y se tenía muchas ganas para el partido de hoy. Creo que hoy, al final, ha venido mucha gente a vernos, gente que nos ha arropado y esperemos que sigan así semana a semana. 1-0 en la ida, 1-0 en la vuelta, averaje igualado, general ahora, ¿no? Sí, bueno, al final, es verdad que los números... Si acaso quedan empates. Sí, pero bueno, al final queda mucho, quedan 10-11 jornadas, tenemos que seguir, tenemos que intentar, ahora pensar en nosotros, tenemos un partido menos, intentar, pues bueno, seguir semana a semana en la misma línea y estoy tranquilo porque sé que el grupo va a responder a todo esto. ¿Sientes vértigo estar arriba, en lo más alto? No, para nada, para nada, para nada. El año pasado hicimos una primera vuelta de escándalo, la segunda nos caímos y sé y estoy orgulloso que este año estoy tranquilo porque sé que no va a pasar. Lo veo en la cara de los pibes día a día, nos esforzamos, trabajamos, creo que representamos al club de la mejor manera y creo que vamos a estar a la altura de, como dices tú, de esto y creo que vamos a sacar esto adelante. Ahora que no nos oye nadie, el Weaver es un equipo tapado, quizás no se contaba con él. Puede ser, puede ser, al final es verdad que a principio de temporada nosotros creo que hacemos una buena plantilla, la llegada de Héctor también nos da muchísimo durante el año, se ha hablado en medios de otros equipos y demás, nosotros a lo nuestro, a trabajar, yo estoy contentísimo con la plantilla, con lo que hacemos día a día, orgulloso de todo lo que hacemos y creo que vamos a estar ahí. Que la gente diga que es uno favorito o que es otro, me da igual porque el año pasado parecía que éramos en diciembre los favoritos y nos caímos y este año me da igual, al final tenemos el reto que no me escondo que es intentar devolver al equipo en tercera y lo intentaremos y sinceramente tengo la confianza que vamos a estar a la altura. Lo has dicho antes Juan, hoy casi 400 personas, si no más, ¿eh? Bueno, la verdad que me gusta, me gusta que eso ocurra, espero que ocurra más a menudo, hoy a nosotros nos han dado la vida gente que, muchos familiares, los pibes estaban muy bien y creo que al final espero que ocurra más a menudo porque los necesitamos y al final, como te digo antes, el reto es importante, es difícil y cuanto más seamos, es mucho mejor. Pues gracias Juan. A ti, Franco. Gracias.